Hola, buenas noches, ¿cómo están?, hola, hola, vamos a esperar un momento para ver si ya se están conectando, si ya me pueden visualizar, allá tenemos a nuestra primer participante, hola, buenas noches, ¿cómo están?, es un gusto estar nuevamente aquí con ustedes, díganme si me escucho, buenas noches, ¿sí me escuchan? creo que sí, creo que sí nos estamos, sí se está transmitiendo, buenas noches hola, buenas noches, ¿cómo están?, qué bueno que nos están acompañando en esta noche que ya se siente el calorcito, ¿verdad?, platíquenme de dónde nos escriben, de dónde nos están viendo más bien, me pueden decir si nos escuchamos bien, hola, Susa, ¿cómo están?, muy buenas noches desde Pachuca, desde Pachuca, Hidalgo, pues es un gusto, un gusto estar aquí con ustedes, ¿qué tal?, ¿les han gustado en los maratones que han estado?, las clases que han estado compartiendo todas nuestras maestras de este grupo, han estado muy, muy padres todas estas clases, ¿qué les han parecido?, qué bueno, ya vamos aumentando en la audiencia, qué bueno, qué bueno que nos acompañen, pues me presento, mi nombre es Angélico Orozco Sánchez, de el emprendimiento de Gelus Gelatin, así nos pueden encontrar en redes sociales, en TikTok también, gelus.gelatin, entonces ahí nos pueden ver, estamos subiendo algunas recetas, algunas clases, algunos videos rápidos de cómo elaborar diferentes gelatinas con los, con diferentes temáticas, dependiendo el año, la celebridad del año, ¿sí?, la celebración que hacemos, no sé, de Navidad, de Día de Muertos, así tenemos algunos, algunos proyectos. Buenas noches, Silvia, ¿cómo está?, es un gusto saludarla. Bueno, pues vamos a iniciar, el día de hoy yo les traigo este proyecto al cual nombré Flores de mi corazón, porque pues vamos a estar trabajando sobre una gelatina, esta es la base que ustedes gusten elaborar, ya sea de tres leches con queso o solamente de leche o como ustedes se acomoden, ¿vale? Nosotros aquí lo que vamos a estar aprendiendo el día de hoy es la técnica, ¿ok? Vamos a hacer algunas técnicas, alguna técnica para que ustedes vean los diferentes productos que vamos a estar utilizando. Generalmente yo utilizo pocos productos en mis clases para que pueda ser accesible para todos, ¿vale? Hola, buenas noches, Leo Durán, ¿cómo están?, Maestra, Mayra, muchas gracias por acompañarnos, buenas noches. Abby, hola, ¿qué vamos a hacer?, vamos a hacer una gelatina, bueno, ya la vamos a hacer la técnica, y el proyecto se llama Flores de mi corazón. Buenas noches, muchas gracias por acompañarnos, ¿cómo están? A ver, díganme, ¿cómo han estado las chicas que apenas nos están acompañando? Díganme, ¿qué les han parecido los proyectos? Silvia desde Zacatecas, órale, qué padre, muchas gracias. Maestra Clau, buenas noches, ¿cómo está? Dora, Martínez, buenas noches. Pues vamos a iniciar, yo aquí ya tengo mi gelatina base, es una gelatina sabor vainilla, no es una base, ustedes pueden ver, no es una base totalmente blanca, porque las flores que vamos, o la temática que voy a estar presentando son flores verdes, ¿ok? Entonces, por eso yo busqué un color que contrastara. Nuestra gelatina, ¿vale? Vamos a estar utilizando, bueno, una gelatina, en este caso es una gelatina en forma de corazón, también vamos a estar utilizando pasta moldeable, y vamos a estar utilizando algunos matizadores, en este caso va a ser colores tornasol, vamos a ocupar un eysi, ¿sí? para adornar, y también vamos a ocupar estos moldecitos, que ya son muy conocidos, que son de florecitas, ¿vale? Y por supuesto que también vamos a estar utilizando estas hojas, estos transfer, ¿vale? Eso es lo que vamos a estar utilizando. Antes que todo y antes que nada, vamos a empezar con algo básico para nuestras gelatinas, ¿vale? Que es siempre, siempre, siempre lo que vamos a hacer es secar nuestra gelatina. Vamos a desmoldar y vamos a secar nuestra gelatina. ¿Para qué? Porque a veces, en ocasiones, pues con la premura, que tenemos varios pedidos, o cuando vamos empezando, en mi caso me pasaba que me, me, como que me desesperaba y la metí al congelador para que fuese más rápido. Entonces, pues sabemos que la gelatina, pues se empieza como que a sudar, o por ejemplo, si se nos olvida en el congelador un ratito, híjoles, pues ya la sacamos un poquito escarchada. Entonces, lo primero que vamos a hacer es secar totalmente nuestra gelatina, ¿ok? ¿Para qué? Pues para que en este caso, que voy a estar utilizando transfer, pues transfiera sin ningún problema mi gelatina, mi transfer, perdón, pero también si yo deseo utilizar otro adorno, pues pueda ser, no sé, no se empiece a resbalar o algo así, ¿vale? Esto es lo que vamos a estar realizando. Bueno, vamos a secar bien, bien, bien nuestra gelatina, muy, muy bien, para que podamos empezar, ¿vale? Linda noche, maestra Isela, ¿cómo está? Un abrazo. Recuerden, chicas, mientras hacemos este paso, recuerden que el próximo mes ya vamos a estar participando varias maestras de este grupo en expo gelatina, expo repostería, perdón, y vamos a estar ahí, espero no contar con su presencia. Y también todas las maestras que gusten entrar al concurso que están promoviendo ahorita, de maestros de la gelatina, espero que puedan concursar, puedan estar ahí o que simplemente también nos acompañen, vamos a estar ahí impartiendo cursos, muchas de nuestras maestras van a estar impartiendo cursos, talleres, también vamos a estar, pues, vendiendo algunos insumos, algo que ustedes vean en estas clases, ahí ustedes lo van a poder encontrar sin ningún problema, ¿ok? Vamos a estar, es el próximo mes, si no recuerdas a partir del 12, maestras, me corrigen, por favor, para que estén al pendiente, en los próximos días vamos a estar compartiendo todas las maestras de una servidora en sus páginas o en esta misma página o en la página de Emprende Arte en Gelatina, pues, el link para que ustedes puedan inscribirse, inscribirse al concurso y también para que puedan asistirse, tienen que registrar para que podamos asistir a este evento, entonces, quedan todas cordialmente invitadas para que nos acompañen. Buenas noches, Rosa, ¿cómo estás? Lucy, un abrazo, ¿cómo estás, amiguita? Pues, vamos a empezar, miren, esta gelatina, pues, es una gelatina un poco pequeña, lo que yo voy a estar haciendo es que voy a cubrir toda mi gelatina con mi transfer, ¿cómo lo voy a estar haciendo? Voy a empezar así y voy a dejar caer mi transfer por toda nuestra superficie, ¿vale? También vamos a estar viendo, vamos a empezar a hacer algunos cortes donde estén los cortes de nuestra gelatina, nuestros ángulos o nuestros, ¿para qué? Para que se vea en toda la superficie nuestra gelatina. Ya posteriormente, si no nos alcanza, aquí tenemos otras hojas, aprevenganse, para que ustedes tengan otras hojitas y puedan, ahora sí que, cubrir toda la superficie de su gelatina. Ya sea que ustedes lo hagan con papel bond, como es en este caso, o con oblea comestible, ¿ok? Yo en este caso, yo utilizo de papel bond, dependiendo también, yo lo hago en papel bond, pero eso sí, yo lo que sí les sugiero que no sea de papel reciclado, ¿ok? Y estas hojas, yo exclusivamente, yo tengo un lugar especial para estas hojas para que nadie, nadie las toque, porque como las vamos a utilizar en un producto comestible, pues tenemos que tener máximo cuidado, ¿sí? Entonces, eso es lo que les recomiendo, que cuando, si ustedes tienen ya su impresora, que estas hojas no sean de papel reciclado, ¿ok? Y si tienen la hoja, pues, de arroz, de oblea, pues pueden utilizar la hoja de arroz, no hay ningún problema, ¿ok? Sí, aquí ya nos está comentando la maestra Clau, que es 14, 15 y 16, para que por favor nos acompañen, ahí vamos a estar todas las maestras, vamos a estar casi, casi en la entrada, nos van a identificar, vayan, porque hay talleres muy lindos, van a proporcionar las maestras, talleres muy bonitos, y pues también todos los insumos que ustedes ven en las clases, vamos a estar, pues, haciendo promociones, vamos a hacer promociones, para que todas, todas, todas podamos llevar nuestros productos. Lucy, creo que, híjoles, no recuerdo muy bien, creo que está en 100 pesos, más o menos, pero, este, también aquí recuerden, no me acuerdo muy bien en una dinámica que van a hacer, van a estar rifando algunos boletos para la entrada. Si no pueden entrar a la página, yo en estos días entré así de carrerita, y ahí les, en la página de Expo Repostería Ciudad de México 2024, ahí les manda un link para que puedan adquirir sus boletos, ¿ok? Entonces, para que nos acompañe, entonces, miren, chicas, yo aquí, vamos a, mientras esto transfiere, lo vamos a dejar un ratito, y les comento, yo voy a estar utilizando este producto que está muy, muy padre. Este, a comparación del fondant en gelatina, pues, queda perfecto, ¿vale? Vamos a estar utilizando, esta es una pasta moldeable, especialmente para gelatina, ¿sí? Esta no se les va a derretir, no va a hacer nada, nada, no les va a, este, a perjudicar en nada su gelatina, ¿ok? ¿Cómo la vamos a estar trabajando? Yo aquí, ya por aquí, ya hice una florecita, las estoy haciendo blancas, pero también podemos, híjoles, es que se me olvidó ahorita mi, mi colorante, pero también podemos, este, pintarlas, ahorita vamos a pintar unas de color verde, ¿ok? Entonces, vamos a estar utilizando estos moldes para empezar a realizar nuestra, 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 ¿cómo se llama? Gracias. Así, por favor, así el verde, gracias, ya me pasaron mi colorcito verde, y, pues, vamos a hacer unas blancas, unas verdes, para darle un contraste a nuestras flores, ¿ok? Y también vamos a matizar al final, para que, pues, tengamos una mejor vista, ¿vale? Esta, esta pasta, la vamos a tener que hacer, es pasta moldeable. Muchas gracias, maestra Irma, por compartir. Entonces, vamos a empezar a moldear, porque, miren, esto viene un poco duro, pero entonces vamos a empezar a moldear nuestra pasta, ¿ok? Vamos a agarrar un poquito, para que pueda ser manejable. Buenas noches, Emma, ¿cómo está? Muchas gracias por, por estar aquí con nosotros. Pues, miren, ya, eh, hemos visto algunas técnicas muy padres, de cómo elaborar flores con esta, con esta masa, con esta pasta, y les recomiendo que vean todas las clases, es porque han, han hecho unas cosas maravillosas, mis, mis mentoras. Entonces, miren, ya aquí ya está muy suavecita, y lo único que yo voy a hacer, es introducir mi pasta, en mi molde. ¿Sí? Voy a introducir, ay, miren, voy a agarrar un poquito más, voy a introducir mi masa en el molde, la vamos a amasar, obviamente que, con nuestras manos súper limpias, ya sea que ustedes puedan utilizar, un poquito de harina, si ustedes ven, yo aquí ya aquí tengo un poquito de harina, pueden hacerlo, si sienten que se les pega mucho, pues entonces, utilizan un poquito de harina, nada más son unas manchitas, ahorita que estoy haciendo algunas pruebas, y miren, se trabaja muy bien. Esta masa, esta ya la venden hecha, se llama pasta moldeable, para, para gelatina, es como el fondant, pero el fondant en gelatina se derrite, aquí no, con esta pasta, no vamos a, a, no vamos a tener ningún accidente, miren, yo aquí ya le puse un poquito de, harina, de la normal, y ya quedó un poco mejor, ya no se me pegó, en las manos, entonces lo único que voy a hacer, es, posicionar mi masa, mi masita, aquí, y le voy a dar forma, con la ayuda, con la ayuda, de mi cuchillo, de un cuchillo, ahora sí que este, puntiagudo, o si tienen un exacto, también lo pueden hacer, con un exacto, vamos a estar retirando, lo que es, el excedente, para que no nos quede tan, y miren, aquí ya salió nuestra florecita, aquí ya tengo otra, pero, si ven que no se definió bien, como fue en este caso, otra vez la voy a volver a hacer, y la voy a aplastar, bien, 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 eso sí, aplastenla bien, para que, quede bien definida la flor, vale, ahorita como ya la amasé, pues ya quedó un poquito aguadito, si, es muy fácil de trabajar, miren, aquí ya quedó esta florecita, ya sea que, cuando yo estoy en el molde, sobre el molde, quito los excedentes, o si no, sobre, lo que es, una tablita, ajú, y la va a llevar, no, ay, es que me fui un poquito, allá regresamos, buenas noches, maestra Bania, cómo está, Patty, Patricia, buenas tardes, Maritza, cómo está, buenas noches, miren, y reservamos nuestras, nuestras florecitas, aquí ya tengo una, dos, ahora, esta masa, también la podemos, la podemos teñir, vale, aquí tenemos, un poquito de colorante, en este caso, pues voy a utilizar, color verde, voy a poner, ahora sí que, un poquitín, yo ya voy a tener aquí, muchas veces, nos han preguntado, en clases, que si se puede teñir, si, si se puede teñir, vale, así nada más, vamos a agregar, lo que es, un poquito de, de colorante, vale, y obviamente, aquí le vamos a poner, un poquito de harina, para que no se nos pegue, en las manos, buenas noches, maestra, cómo está, Laura Castillo, buenas noches, cómo estamos, desde dónde, nos están viendo, gracias por, estar en nuestra clase, les agradezco mucho, yo aquí, le pongo un poquito, más de, de harina, para que no se nos pegue, en las manos, vamos a amasar, muy bien, muy, muy bien, obviamente, con las manos, súper limpias, esto, lo podría hacer, con guantes, pero los guantes, se les van a ir pegando, y es muy incómodo, yo siempre, aquí tengo mi alcohol, y, y mis uñas, súper, siempre, ya antes usaba, las uñas, un poquito larga, y ahí me tenían, ahora no, ahora ya, veo que crecen, un poquito, y a cortarlas, si, miren, aquí yo ya, teñí de verde, mi pasta, si, mi pasta moldeable, no sé si tengan, alguna duda, chicas, en este momento, ahorita, vamos a seguir, con nuestra, decoración, de nuestras flores, ya sea, que ustedes tengan, este molde, o también, hay unas de hojitas, que quedan, bastante bien, aquí, como ya manipulé, mucho, hay que tener, también cuidado, con nuestra, con nuestra masa, porque ya manipulé, y se hace, más, más aguadita, de lo normal, yo puedo, dejarlas así, ya con este, color, y la voy a dejar, un poquito, a que descanse, que se enfríe, un poquito, vale, entonces, vamos a pasar, aquí, con nuestra, gelatina, vamos a empezar, a quitar, nuestro transfer, ok, despacito, porque recuerden, que le hicimos, unos cortes, y vamos, ir viendo, donde no, quedó, en las partes, donde no quedó, vamos a ver, por ejemplo, aquí tengo, una, de este lado, no sé, si se visualice, pero, ya sea, que con, las partes, que no utilizamos, recuerden, que el transfer, no es reutilizable, pero, por ejemplo, en esta parte, no, no, no la utilicé, entonces, lo que yo quiero, es que todo, 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 quede cubierto, vale, fíjense, en esta parte, tampoco, voy a ver, si tengo, no, ya no tengo, aquí tenemos, otra hojita, recuerden, que, las maestras, y una servidora, vendemos, transfer, ya sean, transfer, en hojabón, o, obleas, vale, entonces, ustedes se pueden, de hecho, en la expo, vamos a tener, unas ofertas, muy buenas, de, transfer, o, si ustedes, gustan, llevar su imagen, sus imágenes, que, más les agrade, también, vamos a estar, imprimiendo, la imagen, que ustedes, deseen, si, por eso, es importante, que, así están, los talleres, van a estar, muy bonitos, para que, nos acompañen, todos, todas, todas, las personas, que, van a los talleres, no salen, súper contentas, con su gelatina, entonces, por favor, allá, nos estamos, viendo, saludos, Alicia, un abrazo, Leo, este, transfer, dura, aproximadamente, bueno, nuestros, transfers, hay, transfer, que, duran, horas, un par, de, horas, pero, hay, transfer, que, duran, hasta, unas, 15, 16, horas, pero, obviamente, que, las, tenemos, que, que, cubrir, con un, con una, gelatina, cristalina, pero, si, si, dura, bastante, tiempo, el tiempo, exacto, para nuestras, entregas, y, para que, el cliente, pueda, visualizarla, la semana, pasada, entregamos, un paquetito, de gelatinas, y, ya, lo, partieron, hasta la noche, ya, bien tarde, y, la maestra, bueno, es maestra, de taekwondo, este, le dije, que, por favor, me mandara, porque, yo, cambié de tinta, que, me cambiara, que, me mandara, imagen, y, no, y, se veía, bastante, bien, entonces, también, tu tinta, tiene mucho, que ver, no, tanto, muchos, dicen, la, la impresora, si, también, puede ser, que, la impresora, pero, lo que, también, va a hacer, que, tu, que, tu transfer, luzca, es, la calidad, de tu tinta, yo, la que tengo, la, la impresora, que tenemos, es sencilla, pero, pues, si, nos ha dado, buenos resultados, si, pudiera, lo, de poner en práctica, el vitral, si, si, gelatinas, pequitas, si, vamos a tener, prácticas, de, vitrales, de flores, inyectadas, va a haber, grandes, grandes, este, técnicas, para que, ustedes, puedan aprender, y, la verdad, es que, todos, 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 se van, muy felices, super, super felices, ahorita, solamente, estoy cubriendo, las partes, donde, yo, no, pude, por la, por la naturaleza, de, de la figura, si hubiese sido, no sé, algo, este, redondo, o, rectangular, hubiera sido, un poco, más, más fácil, o, más rápido, más bien, sale, aquí, yo ya, miren, ya aquí, ya se enfrió, mi pasta, entonces, lo que voy a hacer, es manipularla, otro poquito más, y, vamos a, poner, esto acá, solamente, lo único, que estoy haciendo, es, cubrir, o, poner, sobre, mi molde, ahorita, vamos a hacer, como, un tipo, tapetito, para, los, que, por ejemplo, a veces, no conseguimos, como, moldes de cenefa, o algo así, pero, contamos, con este tipo, de moldes, que son, como, para hacer, tela comestible, también, nos va a ayudar, ahorita, vale, yo aquí, ya lo pongo, y miren, que fácil, y que bonitas, salen nuestras, gelatinas, nuestras gelatinas, eh, nuestra, miren, aquí, ya hice un tapetito, y ya, queda bastante bien, aquí voy a, ya sea, que le quite, el excedente, o no, porque, miren, hasta aparece, también, algunos, unos, petalitos, si, vamos a cortar, el excedente, los excedentes, para que, le demos, otra forma, a nuestra, a nuestros, a nuestras florecitas, vale, en este caso, las voy a reservar, y, ya queda, ahora, miren, chicas, aquí tenemos, este, como tipo, eh, tapetito, no, vamos a decirle, que es como, un encaje comestible, si, en un momento dado, ustedes, no, no consiguen, el, el, el encaje, podemos estar utilizando, nuestra pasta moldeable, la pasta moldeable, nos sirve, para hacer, las flores, eh, no sé, si vieron, unas técnicas, vean, los, los, como se llama, las clases, hay diferentes formas, de hacer, el, las flores, con, esta pasta moldeable, hasta pueden hacer, ositos, lo que ustedes, se imaginen, ahora, para el 14 de febrero, ustedes pueden, hacer, este tipo de, de, creaciones, no sé si han visto, algunas figuritas, de pasta, pues esto, les puede ayudar, bastante bien, para hacer, vale, yo aquí, le voy a seguir, poniendo un poquito, más de, 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 harina, para que no se, no se pegue, tanto, miren, y voy a estarla, trabajando así, para que, empiece, como que, a calentarse, un poquito, un poquito, hola, María Antonieta, como estás, desde Saltillo, mira, te comento, estamos haciendo, una temática, de San Valentín, pero, de, con flores, verdes, ahorita, vamos a platicar, un poco, sobre las flores, verdes, su significado, y, pues, para que, tengan, muchas ideas, ya tuvimos, flores, blancas, nos dijeron, que significaba, las rojas, si, entonces, está muy, muy bonito, este maratón, yo, estoy, utilizando, pueden ustedes, utilizar, una, tinta, son, colorantes, en gel, yo, estoy utilizando, ese, por favor, ayúdenos, a compartir, miren, ya aquí, ya se, puso, blandita, entonces, si, yo tengo, un tapete, como este, bueno, yo tengo, este, está muy pequeñito, hay tapetes, un poco, más grandes, lo que yo, voy a hacer, con esto, para que, no quede, tan grueso, voy a poner, esta pasta, aquí, en la orilla, y voy a empezar, a extender, vale, voy a empezar, a extender, no sé, si, ahorita, me, me recordé, a los tamales, de Oaxaca, allá, mi abuelita, lo que tenía, era un metate, y, no, eran, tamales, de frijol, pero, bueno, entonces, molía, bien, su frijol, en el metate, y después, ponía, la masa, así, y lo empezaba, a embarrar, así, como ahorita, estoy haciendo, me recordó, a mi abuelita, haciendo eso, entonces, vamos a empezar, a poner, nuestra pasta, vamos a quitar, excedente, porque, recuerden, que yo aquí, puse, una, cantidad, pues, algo, grande, vamos a empezar, miren, aquí, hice mucha, puse mucha cantidad, entonces, vamos a volver, a hacerla, es cuestión, de paciencia, y aquí, y vamos, vamos a empezar, a extenderla, vale, que se sale, vamos a hacer uso, de la otra pasta, que utilizamos, que ya tengo, moldeada, vamos a hacer esto, para que, podamos sacar, nuestro tapete, nuestro tapetito, otra vez, me excedí mucho, esta me salió, a la primera, pero si, dice, saludos maestra, su receta, de duraznos, en almímar, y tres leches, es la favorita, aquí en mi casa, no, pues, muchísimas gracias, muchas, muchas gracias, muchas gracias, espero, que si, está muy rica, esa receta, en mi página, tengo, una de, de mango, ahorita, que viene, la temporada, de, de calor, tenemos, la de mango, tenemos, la de, frutos rojos, para ahora, para el 14 de febrero, miren maestra, yo aquí, ya estoy, haciendo, déjenme paro, porque, yo creo, que necesito, fuerza, para hacerla, un poquito más, o, si no, ya me pasé, de, de calentar la pasta, este es, para poder adornar, alrededor, como si fuese, un encaje comestible, entonces, vamos a hacerle así, despacito, como dice la canción, suave, suavecito, ahí está, ya quedó, no, si no, es de que quiera, es de que tiene que salir, así, miren, así, o sea, simple vista, se ve medio, pero, vamos a empezar a cortar, en nuestras esquinas, para que, podamos seguir trabajando, con nuestra, pasta moldeable, ok, aquí, yo la siento, que le hice, bastante, gruesa, pesita, pero, vamos a quitar, los excedentes, para que, podamos, sacar el tapetito, esta pasta, como, es pasta, es como si fuese, una plastilina, pues, si se, se enfría rápido, pero, también se calienta, muy rápido, ok, miren, yo aquí, voy a seguir, extendiendo, extendiendo, y dándole forma, y aplastando, para que, pueda quedar, grabada, la, la imagen, de este tapete, vamos a hacer, nuestra cenefa, que le llaman, vamos a poner, a un ladito, y, cuidando, de no dañar, su tapete, vamos a seguir, extendiendo, vamos a dejar, un ratito, porque si, ya está un poco, calientita, si, vamos a dejarlo, un poquito, a que se enfríe, un poco, ya vieron, la vamos a reservar, y ahora si, venimos nuevamente, con nuestra, gelatina, hasta sudé, está haciendo, ya mucho calor, no, y ya casi, casi es primavera, falta todavía, un mesecito, pero, seguimos, con los calores, como ven chicas, estamos haciendo, este transfer, miren aquí, ya lo, ya logramos, que se viera, en toda la superficie, para que nosotros, resaltemos, un poquito, más, nuestro transfer, nuestros, transfer, vamos a estar, utilizando, este producto, que se llama, AC, o si no, también, te pueden hacer, este, pueden utilizar, este, este es como, un delineador, y bueno, este también, tiene diferentes, puntas, para lo que vayamos, hacer, y si no, tuvieran, ninguno, de estos dos productos, pueden utilizar, un matizador, y lo, y lo disuelven, un poquito, en alcohol, obviamente, bueno, en algún tequila, o en algún vodka, para que puedan hacer, su, su, para que puedan, resaltar, su, sus diseños, vale, en este caso, me faltó, ahorita, ponerle, un este, como se llama, una capa, una capa, de gelatina, cristalina, ustedes, pueden hacerlo, pueden ponerle, después de que terminen, su, de transferir, su, su, su imagen, pueden cubrirla, y se les va a ver, mucho más bonita, porque les va a dar, un brillo, por ahí, tenemos, una maestra, que, nos gusta mucho, su brillo mágico, que le llama a ella, la maestra Liz, ella nos enseña, a hacer un, un brillo mágico, y su técnica, de ella, que pueden ver, ahorita, ya, ella ya pasó, su, su clase, en los días pasados, y lo que ella, nos enseñó, en su clase, fue, con la gelatina, cristalina, solamente, agregó, matizador, lo revuelve, muy bien, y le vuelve a, a pasar a su gelatina, y queda muy brillante, yo aquí ya, y, vamos a esperar, otro poquito, para que se transfiere, no sé si tengan, alguna duda, esta técnica, posiblemente, ya, ustedes, la dominan, pero, son clásicos, que, como dicen, clásicos, como, como una bebida, le iba a decir, son clásicos, que nunca se olvidan, vale, entonces, mientras, la pasta, se, endurece un poquito, yo lo que voy a estar haciendo, es que, ya sea que, tengan este, o ustedes mismas, preparen su, su vodka, con su matizador, su vodka, y luego, preparen su matizador, y, miren, es una punta, muy, muy delgadita, y, que es lo que voy a estar haciendo, yo solamente, a mano alzada, voy a empezar, a, deslizar, sobre la superficie, de mi, en este caso, no sé si se, den cuenta, que, este diseño, tiene estas, como raíces, entonces, que es lo que voy a hacer, solamente, voy a marcar, o voy a poner, el contorno, con este, con este delineador, de hecho, se llama, cake linea, para que, resaltemos, nuestros, trabajos, solamente, es para resaltarlos, si ustedes, gustan, y ponerle, en las flores, en donde ustedes, gustan, en marcar todo, pues, quedaría genial, y si no, solamente, yo en este caso, voy a hacerlo así, vale, para poder, resaltar, un poquito, más, nuestro trabajo, como en este caso, yo lo hice, sobre una, superficie, amarilla, ustedes, la pueden hacer, sobre una superficie, blanca, y también, les va a funcionar, hasta, se va a resaltar, mejor, y en este caso, la hice, de color, amarillita, para que resaltara, un poco el verde, vamos a estar, haciéndole así, miren, de este lado, ya ven, que bonito, se transfiere, el transfer, es nada más, lo único, que voy a hacer, es, dibujar el contorno, ya sea, que con este, o con este, otro proyecto, hola, maestra Leti, como está, maestra Leti Avellaneda, como ha estado, gracias, por estar aquí, este producto, tiene una tapita, es muy importante, que las que ya, tienen este producto, o los que los van a adquirir, próximamente, porque si se ha ocupado, en varias clases, lo tengan, así con esta tapita, porque si ustedes, la quitan, ya no, no les dura, ni un día destapado, así, aunque tenga, esta tapa, y esta tapita, entonces, no les va, no les va a durar, ni un día destapado, vale, entonces, pues también, con este, vamos a hacer, este, es como que si fuese, una pintura inflable, no sé si recuerden, que, cuando estábamos, en la primaria, o así, para, para algunas, este, manualidades, lo ocupábamos, pues es este, este, es como pintura inflable, le va a dar, un volumen, más específico, a tus proyectos, ok, ya voy a quitarlo, me voy a acercar, un poquito más, para que, ustedes vean, como queda, ya sea, que lo pasen, solo, por el contorno, o en toda su gelatina, yo solamente, lo estoy utilizando, en algunas flores, y, en las raíces, que tenemos, nada más, es, así, no sé, si tengan, alguna duda, alguna duda, algún comentario, miren, no sé, si se pueda visualizar, entonces, bueno, ya sea, que lo hagamos, en todo, o, solamente, en las raíces, a mí me gusta, más, utilizarlo, miren, les voy a poner aquí, no sé, si se pueda visualizar, la diferencia, acá hay una, pueden que lo hagan así, o, nada más, con destellos, no se visualiza bien, aquí, hice algunos destellitos, a mí me gustan, más los destellos, pero, ahora sí, que es al gusto, de cada quien, esta pintura, se llama, AC, AC, para gelatina, y hay de diferentes colores, hay dorados, hay, azul, verde, y todos son como tornasol, y están muy, muy bonitos, si, y aquí podemos taparlo, y ya, aquí en este caso, vamos a ver, cómo está nuestro, ya, ya quedó un poco, miren, solito, se va a ir desprendiendo, y ya quedó aquí, nuestro tapetito, ya vieron, ahorita, porque estamos aquí con, y ahora, para que quede, más bonito, vamos a empezar a cortar, para que, quitarle, para quitarle, los excedentes, que utilizamos, y quede más uniforme, vamos a tener cuidado, de no tocar el centro, porque, pues se nos va a quitar, raquelado, de nuestro tapete, vamos a hacer estos cortes, si ustedes tuvieran, este es de dientitos, pero si tuvieran mejor, uno liso, yo ahí tengo uno, pero no lo encontré, quién sabe dónde quedó, lo vi, y hasta en la mañana, lo vi, ok, y aquí, así queda nuestro tapete, o nuestro, vamos a llamarle, cómo le ponemos, tapete o, encaje, vamos, yo le digo, que se parece, encaje, hola Pau, buenas noches, cómo estás, sí amiguita, muchas gracias, hola maestra Monse, cómo está, buenas noches, miren chicas, y aquí, ya queda así, nuestro, nuestro tapetito, de hecho, miren, me quedó mejor este, que este, porque este está, un poquito más, 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 entonces, qué es lo que voy a hacer, con mi tapete, lo que vamos a hacer, es lo siguiente, yo aquí tengo, estos, matizadores, tornasol, puede ser, que los haga, tornasol, yo ahorita, nada más, o si no, también hay de colores, acuérdense, que aquí, hay maestras, por ejemplo, la maestra Monse, puede, surtirles, este tipo de productos, vale, yo ahorita, voy a estar utilizando, este, este, este matizador, que es, oro pulido, y, me voy a estar, ayudando, de estas brochitas, es una brochita, de, voy a ocupar, lo que está, en mi, en mi tapita, son brochitas, de estas, para el maquillaje, solamente, voy a estar, con mucho cuidado, bueno, ahorita, ya la pasta, ya se enfrió, un poquito, entonces, ya podemos, trabajar un poquito más, y si lo prefieren, pueden llevarlo, unos minutitos, al refrigerador, vamos a matizar, nuestro, encaje, que hicimos, con nuestro tapete, como ustedes, le gusten llamar, que ya se me acabó, es con un poquitito, ustedes van a poder, hacer esto, o sea, son muy duraderos, estos, este, matizadores, miren, no sé, si los logren, visualizar, aquí ya está, si gustan, bueno, no, no tiene caso, que lo hagan, en la parte de atrás, vamos a hacerle, en el contorno, para que se vea, uniforme, ok, y no se vea, solamente, de un costado, zoom, el color, ok, les comento, esta pasta moldeable, la verdad es que, pues está muy padre, nos ayuda a hacer flores, nos ayuda, y hay otros productos, que, próximamente, vamos a hacerlo, esto también, se puede hacer, con un producto, que es, nuevo, de la, marca cherry, que es, tela comestible, ok, estuve haciendo, mis pruebas, pero tengo que, perfeccionar, mi técnica, porque si no, si les voy a enseñar, pues, si no, y si no queda, aquí yo ya la, no sé si se puede, visualizar, para que, miren, aquí, es que mi luz, está hasta allá, cambié mi, mi cocina, del lugar, yo aquí a cada, rato, cambio, de posición, pongo para acá, pongo para allá, no sé, también allá, en mis recámaras, un día, pongo la cama, de un lado, unas semanas, y el mueble del otro, y así andamos cambiando, no sé, no sé a qué se deba, dice un compañero, que es un trastorno mental, lo que tengo, miren, se queda, se ve muy bonito, ahorita, para fines de clase, ya más al ratito, le subo, cómo quedó, vamos a hacer lo siguiente, vamos a colocar estos, estas cenefas, aquí, en nuestra gelatina, ok, ahorita nada más, hay cenefas más grandes, miren, qué bonitas luces, obviamente, que aquí, tengo que ponerle, algo, para que, pueda tapar, esas, o si no, no, si de todas maneras, se va a ver, vamos a poner, nuestra, nuestras cenefas, así, esto es como un tapetito, que vamos a estar, realizando, ahorita, para fines de clase, así, lo vamos a dejar, y ya más al rato, ahorita, me quedo trabajando, un ratito más, para no, entretenerlas mucho, ahora, miren, aquí tenemos, nuestras flores, aquí ya se, endurecieron un poquito, ya se pueden, trabajar más, aquí igual, y, también vamos a estar, pasándole, un, pequeño, toque, de matizadores, yo, lo que quedó, del dorado, hay que aprovecharlo, y miren, no se deforman, no nada, y aquí ya, aproveché todo, y voy a estar, utilizando, este matizador, tornasol, estos, estos, en específico, son más, a ver, no sé si se pueda, no creo que lo visualicen, pero si tenemos, que tener un poquito, más de cuidado, con estos, ¿por qué? porque se, son volátiles, son como, como son muy, muy delgaditos, muy finitos, pues tienden a, a volar, a esparcirse, ¿vale? Pero, les quiero comentar, queda muy lindo él, miren, sin miedo, sin nada, ustedes, matícenlo, y no se va a deformar su, su flor, o, lo que ustedes, gusten hacer, miren, no sé, aquí, miren, como que queda, pues queda matizada, ahorita, es como que, nada más así, para que ustedes, vean, el uso, que le pueden dar, a estos productos, miren, por ahí, miren, por aquí, en esta parte oscura, se ve como van volando, los brillantitos, ¿ya vieron? Sí, son muy finitos, muy, muy finitos, estos matizadores, pero, pues no son tóxicos, no son nada, entonces, aquí, lo único que vamos a hacer, es, colocar nuestras florecitas, ya, al ratito, ahorita, voy a trabajar, un poquito más, con estos, para que no se vean, estas uniones, ¿vale? pero miren, vamos a ponerle, un poquito más de, ya sea, que quede con esto, o si no, si no, simplemente, con esto, sin esto, nada más, es para que ustedes, chequen, miren, y no se deshacen, o nada, obviamente, que si se siente aquí, un poco pegajoso, pero es por la naturaleza, y si no así, simplemente, sin estos, luce también, bastante bien, la gelatina, nada más, es como para darle, este, como que, brillo, vale, pero en realidad, luce, por ahí dicen, que lo menos, es más, entonces, es lo que vamos a hacer, miren, con este, pueden hacer, nada más, los destellitos, o sea, que resalte, su gelatina, y se va a ver, bastante bien, las flores verdes, les díganme ustedes, que creen, que simbolizan, las flores verdes, a ver, por ahí, alguien, que quiera participar, si hay mucha, mucha variedad, para gelatina, que, pues, realmente, nos van a facilitar, mucho, nuestra, nuestro trabajo, es una técnica, ahora sí, que, si ustedes, van iniciando, si hay alguna maestra, que, va iniciando esto, pues, es con lo, con lo que ustedes, pueden empezar, y realmente, le va a dar, un toque, muy, muy especial, a su gelatina, y nada más, es con, con unos pocos detalles, que nosotros, le demos, esto, si ustedes, no tuviesen, la pasta moldeable, no se preocupen, lo pueden hacer, de gelatina, dice la maestra, Clau, que cuando se casó, las, las decoraciones, eran, color verde, manzana, y una persona, dijo que era, amor, inmaduro, nada, bueno, no sé, a lo mejor ella, no, bueno, el color verde, paz, pues, si, nos va a dar, algo así, pero, nos dice, en bibliografía, que el color verde, las flores verdes, nos representan, la armonía, la estabilidad, emocional, eso es lo que nos da, ¿por qué? porque el color verde, en general, el color verde, en general, está más relacionado, hacia la naturaleza, cuando vemos algo, pues, algo verde, en los bosques, o así, pues, nosotros, nos trae como tranquilidad, es más que nada, como armonía, ¿ok? y está, pues, en todas partes, en los árboles, en los árboles, no sé si han hecho alguna vez, la terapia de abrazar, un árbol, pero es por lo mismo, porque, bueno, su tronco significa, el tamaño de su tronco, o la altura, digamos, significa la sabiduría, el, las ramas, la paz, porque, pues, son de color, color verde, de más que nada, tranquilidad, y va direccionada a eso, lo utilizan también, para, pues, ahora sí, que para terapias, las utilizan, utilizan flores verdes, para, pues, para terapias, y eso es lo que nos representa, está muy bonito, en todas las clases, han sido de diferentes colores, diferentes significados, y pues, nos hemos enriquecido, con esos conocimientos, entonces, pues, este es mi proyecto, se los muestro, en un ratito más, voy a subir las fotos, con, la, con estas, y sin estas, a mí, así, en lo personal, me gusta un poquito más, así, ya un poco más sencillo, pero, ahora sí, que va a ustedes, en gustos, entonces, no sé si tengan alguna duda, muchísimas gracias, a todas las que se conectaron, espero que pasen, un bonito, el 14 de febrero, en compañía de sus seres queridos, de sus amigos, sus compañeros de trabajo, y este, y pásenla bonito, y espero que les haya gustado, lo que, lo que este, lo que trabajamos el día de hoy, ah, ya, ya, sí maestra, sí, es que a veces, este, nada más, tenemos ideas, y ya nada más, hablamos, sí maestra, muchas gracias, ajá, sí maestra, maestra Monse, sí, de hecho, eso, de eso se trata, él, pues sí, porque es, el color verde, pues es basado en la, el significado, pues es basado en, lo que nos aporta ese color, pues que es, nuestra, es vida, es tranquilidad, por lo de, porque está relacionado, a, a toda la naturaleza, ajá, sí, bueno, muchísimas gracias, Silvia Barrios, muchas gracias, maestra Monse, pues les mando un fuerte abrazo, pásenla bien, que tengan bonita noche, les mando un fuerte abrazo, y, nos estamos viendo pronto, gracias, todas las que se conectaron, y que, me dedicaron su tiempo, estuvimos, las que iniciamos, fueron el número de personas, que terminamos, les agradezco, les agradezco mucho, les mando un fuerte abrazo, y, pues recuerden, que seguirnos, en la página de, Emprende, y Aprende Arte en Gelatina, y, pues también, los vemos, en Expo, Repostería 2024, vamos a estar ahí, trabajando con, para todas ustedes, hemos estado, haciendo proyectos, desde hace casi, ya medio año, si no me, me equivoco maestras, estamos, pues contribuyendo, para que, todo salga bien, es, les comento, es un stand, pues que, si, 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 si bien tenemos, algunas marcas, que nos apoyan, pero en esta ocasión, vamos, ahora sí que, de independientes, entonces, es un grupo de mujeres, emprendedoras, que, pues estamos, en este arte, en el arte de la gelatina, pero, que sobre todo, pues, somos, eh, yo soy muy sentimental, y últimamente he estado así, pero, pues, si es un grupo de, de mujeres, así, guerreras, es, muchos, muchos dicen, luchonas, pero, pues, sí, de mujeres fuertes, ¿no? Ya a veces me pongo a pensar, este, por algo, por algo, muchas, muchos años, o, durante, casi toda nuestra vida, por algo, a veces, eh, como que, hay personas, que nos someten, o quieren someter a la mujer, porque realmente somos muy fuertes, entonces, alguien dijo, no, estas tienen potencial, y si nos, atontamos, se adueñan del planeta, pero, pues, realmente eso somos, y entonces, todas las maestras, que vamos a estar ahí, pues, somos mujeres emprendedoras, con deseos de salir adelante, de tener un sustento en nuestra casa, de generar, de tener nuestro propio, pues, ahora sí, nuestro propio dinero, y entonces, pues, a mí me emociona, me emociona mucho, yo a veces estoy ausente de los grupos, o así, porque, pues, ando también trabajando, haciendo esto, viendo muchas cosas, pero imagínense, espero que, sí nos puedan acompañar, porque el stand, está hecha de, de mujeres emprendedoras, y que esta vez, pues, vamos, nos organizamos, nos organizó nuestra, nuestra mentora, que es la maestra Mayra, tuvo esa gran idea, y dijimos, vamos, somos, somos aventadas también, entonces, por favor, ahí las esperamos, esperamos que vayan a capacitarse, a comprar productos, para sus emprendimientos, recuerden, recuerden que en las expos, pues, hay promociones, y aparte, que van a ver a sus chefs, a sus maestras favoritas, a tomarse fotos, a saludar, y todo, a contarnos historias, anécdotas, por ejemplo, ahorita, que su receta de, de la gelatina de duraznos, es la favorita en su casa, yo la verdad, atesoro todo eso, hace poco, en expo gelatina, también un señor, me, se acercó, a comentar, no, eso fue hace dos años, yo no fui, hace dos años, pero yo llegué, me senté ahí, había unas sillitas, y estuve viendo, las rifas y demás, y se acercó una persona, y me dijo, ¿usted es Sanji Beers? Y le dije, sí, dice, muchas gracias, porque en pandemia, con su, con su receta general, que usted dio, me dio la idea, y yo ahí emprendí, mi negocio de gelatinas, porque nos quedamos sin trabajo, o sea, todas esas historias, que nos cuentan, híjoles, para nosotros, es, es algo muy bonito, entonces, por favor, allá los vemos, nos vemos, nos vemos, ¿qué será? Este, sí, espero que podamos, o ustedes ahí me, me, me buscan, a ver, ojalá yo pueda compartirles, aunque sea unos tres boletos, para que puedan asistir, ¿vale? Entonces, este, así le hacemos, cuídense mucho, les mando un abrazo, que se la pasen muy bonito, este 14 de febrero, pero acuérdense que también es, este, día, como un miércoles de ceniza, o sea, todo se nos juntó, miércoles de ceniza, y el 14 de febrero, así que, pórtense muy bien, ¿vale? Nos vemos pronto, les mando un fuerte abrazo, bye.